hola qué tal hoy me fuese a desgranar un poco semilla porque viene el tiempo de temporada digo de la siembra y hay que prevenirnos y pues ahorita estamos a perdernos de semilla la semilla ahora conseguimos esta negra pintita puede ser que teníamos tiempo que no teníamos esta en que ves las herencias de los abuelos era lo que sembraban y vamos a conseguir de esta y la conseguimos y ya vamos a a veces nos da y pues estamos a desgranar el rabito y lo más chiquito y dejamos desgranamos para la semilla no más esta parte de aquí aquí lo que está más grande de la mazorca para que es el más más bueno que tiene pues más tamaño para que nazca la milpa más grandecita más y más más gruesa y más buena y cerramos esta para la semilla y esta de acá y la de estas la dejamos para mí está mal acá la aventamos a esta madre y ahí nos la vamos llevando ahí sale una mejor que es negras zonas bonitas y quien salió una que estaba roñada de los ratones y pues las ganamos a mano para quitarle la semilla buena o si no esta la apartamos para lo que roñó el ratón lo dejamos para los animales con los caballos para las vacas en estas pintas tan bonitas un serototis pintos buenísimos y unas tortillas negras negras bonitas moraditas y salen de este maíz negros está bien suavecito y los gilotes están bien delgaditos no están como los otros el más blanco que sembramos que se hemos sembrado estas veces que está en un gilote muy grueso y estos son los gilotes delgaditos delgaditos queda bueno y aquí nos la vamos a llevar desgranando porque acabando desgranar semillas ya es más delante y tenemos que ir a preparar la tierra ya para sembrar y la preparando para ya cuando empiece a ver ya tenemos todo listo y echarle los granos a la tierra para que hay que dios nos socorre pues nosotros aquí vamos a seguir otro rato y a ver los nuevos